Es un gran artista, eres cantante, eres Mike Valderrama, ¿cómo estás Mike? Bienvenido para todos, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Mike, antes que nada, ¿eres arequipeño? Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo estás ya en el canto? Bueno, la verdad que desde que era niño me he dejado cantar, pero seriamente creo que ya como tres años que quiero dedicarme a un solista y estamos llegando. Muy bien, Mike, ¿qué tipo de música es la que canta? Ah, bueno, algo de pop, balada, de Grammy, que estoy haciendo ahora, depende de la canción a lo de Roblox también, ¿no? Muy bien, y ahora justo estás lanzando el nuevo videoclip, cuéntanos un poquito acerca de este videoclip que lleva como título, Dar es mejor que recibir. Claro, bueno, esta canción la compuse ya hace muchos años atrás, la intención era solamente un pequeño jingle, ya que todo empezó desde la visita a silos que teníamos con los amigos. No a nombre de ninguna institución, sino a nombre personal, como amigos, y pues se hizo un jingle para que la gente se consiguiese un poco y lo veamos con algo de donaciones, era algo pequeño, 30 segundos. Luego pasó el tiempo, se quedó ahí el proyecto. Luego lo revisé este año y no se me voy a acabarlo, entonces surgió la idea de hacer muy largo la canción, o sea, en radio, hacer un videoclip, y de acuerdo, aquí estamos, ¿no? Cuando nos ponemos con la canción, se ponemos con la generación. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y sobre todo, qué bonita manera, pues, de ayudar a otras personas mediante la música. Cuéntame un poquito acerca del videoclip, las locaciones, su producción, ¿dónde se realizó todo esto? Ya, las locaciones, han sido cuatro locaciones, han sido en Congata, en una casuña abatonada, de más de un siglo, que no la conocía. Después le hemos hecho una secrecada, que queda como por la de San Francisco a la gente. Tenemos que ir también a Chaca, y el lugar más afro de la comunicación, son todos los equipos. Muy bien, y producción, ¿qué va haciendo Arequipeña? ¿Estás, digamos, con gente de aquí de Arequipa? ¿Qué es lo más grato que te ha traído la producción de este videoclip, darles las formas de este recinto? Varias cosas bonitas, el hecho de que varias personas se hayan unido a la causa de, ya que es una cosa buena, el videoclip habla acerca de ayudar a las personas como son los ancianos abandonados, los descapacitados, los niños dentro de la calle, el peso del video. Muchos se unieron a esto, no necesariamente como una retribución económica. Entonces, es lo que hicimos, es lo que más participación me ha traído. Muchos actores no nos han cobrado, son muy buenos actores ni actuados, las cámaras. Ah, como cinco o seis actores principales, más de veinte extras. Se ha grabado esto desde hace como dos meses que íbamos grabando. Recién hace dos semanas que esténamos en mi parte de la semana y así es como lo hemos venido aquí. ¿Qué esperas de la gente de Arequipa? ¿Qué esperas cuando vean tu videoclip? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, ¿cómo quieres que la gente te responda? Está como yo lo esperaba. La reacción de la gente es que, bueno, que es un buen trabajo. Y yo feliz porque hayan visto que es un buen trabajo. Ha sido mucho esfuerzo de muchas personas. Y también de que la gente reflexione. Porque muchas cosas que pasan alrededor nuestro, a veces no tenemos inconsistencia de lo que está pasando hasta allá. Hay por ahí una persona que está encitada en la calle, vendiendo, capacitado. Y está al frente de nosotros tal vez. Y nosotros no volteamos a ver qué es lo que ocurre más allá de los dos metros de nosotros. Entonces, eso es lo que yo quería decir, lo que la gente vea a través de una cámara lo que está pasando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo trabajo, Mike, Valderrama, en serio! Nosotros desde aquí siempre vamos a apoyar al talento de Arequipaño. Y qué mejor si podemos ayudar a otras personas. ¿Tienes alguna presentación, tus números de contrato quizás? Sí, vamos a presentarnos. En la FIA estamos viendo para presentarnos un año pasado lo hicimos. Y lo más cercano sería eso. Para que tengan la fecha o el horario exacto, pueden seguirnos en nuestro Facebook. Que me gustan con mi nombre, Mike Valderrama. Mike Valderrama. Ahí es con Pacheca, Mike Valderrama, Mike con K. Y ahí pueden seguir todo lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo, lo que estamos realizando musicalmente y todos pueden seguirnos. Muy bien, de todas maneras te has ganado una seguidora más. Quiero ver ese video y yo sé que ustedes en casita también quieren ver de todo lo que hemos hablado. Así que, señor director, por favor sorprendanme y pónganme el video de Mike Valderrama. Dar es mejor que recibir. Vamos a ver.